Diputado, aprovechando que lo tengo aquí en la conversación, un asunto que me parece muy importante es lo que va a ocurrir en el Congreso en los próximos meses. Quizá estamos hablando ya de la última etapa del gobierno del presidente López Obrador. Viene la discusión presupuestal que es quizá el caballo de batalla más importante de la oposición y lo que sería la última etapa de esta legislatura. ¿Qué viene para este tiempo? Anoche que llegué a la capital de nuestro país y que conversaba con nuestro coordinador parlamentario y dirigente nacional, el profe Beto Anaya, le planteaba que la fecha límite para que nos entreguen la propuesta de paquete económico para el 2024 es el 8 de septiembre. Así es. Que hasta ahorita no se ha filtrado mucho. Pero yo le decía, mi interpretación de arranque es que va a ser inercial, es decir, va a ser similar a las propuestas anteriores. Por ejemplo, le decía, estamos revisando ahorita, nosotros aprobamos a 50 y tantos dólares la cotización del barril de petróleo mexicano y ahorita andaba por 70, entonces quiere decir que no anduvimos mal y le hemos dado un margen de maniobra al gobierno para que pueda cumplir todos sus compromisos. Yo creo que tenemos que garantizar lo que ha dicho el presidente, recursos para un aumento salarial a todos los trabajadores de gobierno. Me parece que no, me parece que es importante, ellos no pueden quedarse al margen de esa situación. Me parece que aunque ya no va a haber ajustes electorales, lo que nos tumbó de una manera incorrecta a la corte, hay que volverlo a plantear para que no digan que nos saltamos los procesos electorales. Los grandes cambios que nos propusimos como Cuarta Transformación prácticamente ya los hemos salvado, pero no dejamos de trabajar. Yo, en una comisión en la que participé, de la que formo parte de Transparencia y Anticorrupción, dábamos la aprobación para mandar un dictamen al Pleno en materia de seguir garantizando que se sancione la violencia en contra de las mujeres. Temas hay muchos. El próximo día 29, o sea, la próxima semana, de hoy en 8, las senadoras y los senadores del PT, las diputadas y los diputados federales del PT, nos vamos a reunir en lo que se conoce como nuestra plenaria, y de ahí surgirá nuestra agenda. Entonces, también permíteme, mi querido Luis, que lleguemos a esa fase para que yo no induzca cuando debo reconocer que cada compañero integrante de nuestros grupos parlamentarios, que cada compañera, pues también tiene propuestas muy claras que vale la pena que nos presente.